Los capitalinos opinan sobre el paso peatonal subterráneo en Plaza Miraflores. No nos estamos exponiendo a que nos vaya a atropellar un carro, una moto o que nos pase algo. ¿Usted es una de las personas que frecuenta este lugar? Sí, sí, bastante, bastante. Entonces, ¿quiere decir que está contento con esta nueva obra? Sí, estoy contento con este proyecto y con todo lo que el alcalde está haciendo en la capital. Pues hasta ahorita no lo conocemos, pero bueno, hay que esperar que sea bueno, ¿verdad? Porque ya era tiempo que el alcalde se acordara de los peatones. Entonces, que en todos los puentes que hay no hay paso para peatones. Uno anda peleando con los carros para que lo dejen pasar. Este es un sector bien transitado por vehículos y también por las personas que se conducen a diversos lugares. ¿Es muy bueno lo que está haciendo entonces el alcalde? Bueno, pues para que no haga nada como los otros que no han hecho nada, pues está bien que haya pensado, ¿verdad? En hacer, porque claro, ¿verdad? Aunque botó los árboles que tampoco no estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero, pues, ¿son los cementos miramos ahora? No, está bueno. Está bueno que siga siendo puentes y que siga siendo suficientes pasos porque es muy importante. Miramos que también aquí es un lugar muy transitado por vehículos y así nosotros ya con eso están evitando muchos accidentes. Sí, gracias. Sí, porque tenemos que pasar libremente, no tenemos que pasar afuera de la calle, por dentro de la calle para que tengamos algún problema, ¿verdad? Y así, pues, gracias al señor y ojalá que siga siendo calle más. No solo este paso, sino que todo lo que está haciendo, lo que otros no han hecho en 20 años, el papio de la orden lo ha hecho en poco tiempo. Y se avizora a una ciudad de calidad para el mundo. Así es que con él, si de mí dependiera, que estuviera 100 años más. Entonces, ahí estamos viendo también que este es un sector bastante transitado por vehículos y también por personas, por peatones. Eso es muy importante, así evitamos muchos accidentes. Indudablemente que la inseguridad se ha vuelto bien cotidiano. Y estas obras son para beneficio de toda la ciudadanía. Porque usted sabe que hay bastante, bastante motorista irresponsable que no respeta al peatón. Y yo creo que esta es una de las mejores medidas, aparte de las buenas que está haciendo el papio de la orden. Bueno, esperamos que haya seguridad en este paso y no sea un riesgo para los que lo utilizan. Para TNN o al división con cámaras, Joseph Hernández les informó Adalid Hernández.